Nuestro buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena dio a conocer que entre los principales resultados de la campaña nacional de conservación de las tortugas marinas durante el periodo 2019-2020 está el aumento en las anidaciones en donde 198.620 tortugas depositaron sus huevos logrando el nacimiento de 882.707 tortugullos garantizando así la protección de estas especies en peligro de extinción Es importante siempre dejar claro que esta es una campaña permanente y que dentro de esta campaña permanente hay ocho meses aproximadamente que es donde desoban de forma masiva las tortugas marinas cinco de las siete especies de tortugas que hay a nivel mundial desoban en estas playas benditas de nuestro país y que también hay cinco playas de anidaciones y una de las playas de anidaciones es aquí donde estamos ¿verdad? en Isla Guambenado Entre las principales acciones que se desarrollan a través de esta campaña está el monitoreo y vigilancia durante el periodo de las arribadas masivas en las principales playas de anidación como lo son el Refugio de Vida Silvestre de la Flor en Rivas y Río Escalante Chacosente en Carazo así como acciones permanentes de educación ambiental jornadas de limpieza, talleres, charlas ambientales patrullajes acuáticos y terrestres entre otras La verdad es que estamos muy contentos porque es una oportunidad para a través de estos resultados ir creando conciencia de lo importante que es que todos nosotros nos unamos en la conservación y en la protección de una especie tan linda como es la tortuga marina Al finalizar la actividad, los participantes realizaron la liberación de 100 tortuguillos de la especie tora en la Reserva Natural Isla de Juan Venado Oficina de Comunicación Marena